mmmm que van a ser zombies porque... no no imagina no no, pero imaginate que crían hay una droga que te... te quiere convertir en zombie algo asi raro joder pero que hay ni puta idea normal voy a c que hay solo uno bueno... vale voy a c voy a c sois los dos mas mancos dame porque te voy a saltar igualmente dejame a gordian por lo menos vale tengo... tengo problema por favor compañero por favor por favor me cago en la... por favor cuidado dios que asco me ha dado tio todo el rato cancelando habéis capturado la zona A si nos han matado en serio todos si pero voy a ir a la verdad yo voy a ir a c de nuevo yo no me quedo tranquilo con un jormungandr de mierda hijo de puta por eso yo que voy a tener el jormungandr vale 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 hola hola que va tio que problemas que dices solo estas contra los 4 abusadores del colegio si la verdad que si voy para allá bueno olvídate no vayas osea no vayas hasta que os he dejado algo tocado algo vale haz parry ya esta cuando te haga un bullying haz parry ya esta vale cuando te acabe el escudo haz vuelve a hacer parry vale voy a ayudarte vale vuelve a pillar venganza tienes que volver a pillar venganza loco pero quieres subir retrasado pero quieres subir parakatate por tu que va no, si te parry dios lo que aguantado alla arriba es mas que tuvo, eh ahora lo que me toca a mi como si te parry Solo he hecho parry todo el rato, tío Vale, ¿uno muerto? No me jodas Todo el rato se están reviviendo, tío, ¿qué pussies? ¿Uno muerto? Me cago en el arco ¿Qué pussies, co? ¿Qué pussies? No me jodas Todo el rato reanimando, hijos de puta, tío Yo te voy reanimando ¿Que son negros ahí follando o qué? Me cago en su puta madre Ya no vayas, ya no vayas Te iba a decir, si habíamos trotado la puta venganza Podemos ir poco a poco y matarle, ¿sabes? Vale Olvídate de él, olvídate de él Ahora voy yo, ¿eh? ¿Ya me dejan en paz? Van a C Voy Son tres Vale, paso Te siguen Hijo de puta, ¿no? ¿Es un mierdas o qué, chaval? He dejado el Kyoshin a un puto toque de vida Que asco, me da Le he dejado un puto toque de vida al Kyoshin Me hace una ejecución bastante fea Que asco, tío Si le hice parry, tío ¿Por qué? Si le hago parry todo el día Tenemos Vale, mierda Tenemos sí ahora Se nos ha ido nuestro justicero Pobrecito Yo soy ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Píllate, píllate, píllate Están todos animonados O sea que Ya, pues ya me bajan, eh O sea que te descubro Vale O sea La verdad es que vaya mierda de personas Solo hacen gunking, tío Hacen gunking, tío Vale, para, 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 para No me perdes, no me perdes, compañero Do Píllate, píllate Píllate Te metió manía Te metió manía, eh Habéis capturado la zona fe Voy, Dani ¡No, cielo! ¡Qué falso! Le he dado, le he dado, le he dado el triángulo, hijo de la gran puta Si, yo también le he dado el triángulo, tío ¿Qué pasa? Oye, ¿a dónde me meto? Nos pueden, nos pueden apriar C ¿Qué cojones está pasando, tío? Solo se van a venir los gays de la mano, tío ¿Otros iguales a los del otro día? Sí Son los peores, porque estos van a ganar ¿Qué van a ganar? Pues sí, puede que sí que ganan ¡Qué pesadito! Venga, a tu casa Dale ¡Hijon! ¿Cómo creen que me enfrente a esta mierda? ¡Hostia! Si, si el Jormungazder se lo sabe cancelar la cerdita ¡Hostia! Me acaban de joder vivo, chaval Me han hecho un combo terrible Vale, ya, ya, Dani, ya, tranquilo, eh Bueno, no me arribas, no me arribas Ahora voy y también voy a... Voy a ahí solo Están, creo que todos sentes, sí Están todos sentes, Dani Sí, por eso voy a... Y ahora, cuando suban por la escalera ¿Sabes quién los va a tirar para abajo? ¡No! Dani, que veo... ¿Una 4 de duple kill? ¿A chupar? ¿Te has dado? No, no has dado ninguno Buenísimo, bro Acompañado Uno menos Vale, vale Vale, vale Voy, voy a ayudarte Este bot es Iota Bueno Me parece super asqueroso Ojo al bot Lo deja inconsciente Ojo al bot Lo mata al bot Si agarra eso Hasta rollo ya de una puta vez ¡DIOUS! Vienen más Y me cancela el puto berserker de mierda No, no, te lo haces Nada, con esto utiliza ligero O sea que te lo Ojo, este yo muy under bloquea bien ¿Liguander es vanguardia? Eso quiero saberlo yo No es vanguardia no A lo mejor es híbrido No sé O pesado Estoy yendo a CD Gracias a Dios Sigue haciendo barrio Buenísimo Vale Me mataron Tú se dejó un toque No me juegas Nada, estoy muerto ¡Qué asco! ¡JESUS! ¡Hermano, tío! Es que me enfrentaba a los cuatro, ¿eh? ¿Lo has visto? Sí ¿Sabes por qué estábamos poniendo? Por el puto Jormungandr Porque el Jormungandr te va a gastar ¿Qué va a ser por eso? No, no, escúchame Si está haciendo gankín torreado Ya lo sé, ya, es por eso O sea, ganan ellos por el Jormungandr Porque el Jormungandr te quita estamina Y además tiene buenas ¿Cómo se dice? Buenas habilidades Me cago en su puta madre Este me está viendo ya Bueno, y te toca Te toca morir Muerto Que venía Otro Intento ¿Qué intentas? Solo no eres nadie Solo no eres nadie Ah, que están reviviendo a otro ¡Pero qué asco! Otra vez, Iván Dos Contra uno, tío Pero de qué te ríes, hijo mío Si solo no eres nadie Qué hijo de perra Si solo no eres nadie Si solo no eres nadie Solo no eres nadie No sabes hacer nada Eres tonto A tu puta casa retrasado Madre mía Solo no eres nadie Están los últimos Es que ganamos Por una mierda No, no, pues se va a caer ahí arriba No, no, no No bajes, no bajes Espérate, ¿le voy a bajar? ¿Le doy? Venga, dos, uno menos Nos toca subir y mandar Cuida, cuidao Cuidao ¿Cómo me ha matado? Bueno, muy bien, no has bajado Me he crujido el cuello al bajar No sé, me ha matado Muy bien, muy bien Tú dame, tú dame, tú dame Cuantas veces quieras Me toca ¿Cómo me ha matado? Vale, ahora voy a reventarle ¡Hijo de! Satán Venga, empalado, gilipollas Ala, se va a morir por el desangatado No le peguéis Muerto, ya me lo cargan Ya está, a chugar Ya está, ya está Por retrasado O sea, esta gente era vasco, no Lo siguiente Pero aún así les hemos ganado, Dani Les hemos enseñado Quien manda aquí, tío Les lo hemos enseñado, ¿verdad? Pues ya está Puto asco de gente Sí, la verdad es que sí Comerme el rabo Venga, 800 de monedas Me han dado aquí ¿Sabes? Por toda la puta cara Vale Ya me han quedado un poquitas zonas que pillan en dominio Ya, te digo Y ahora me han quedado un poquitas 他的